¿Eh? Ah, no. Aguanta Esparta. ¡Esparta! ¡Ago Esparta! ¡Esparta! 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 ¡Espa... ¡Esparta! ¡Vamos Esparta! ¡Dando Johnny! ¡Dale Johnny! ¡Dale Johnny! ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos, Marcela! ¡Misela! 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 ¡Gurrido! ¡Misela! 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 Los dentes de la tierra aparecieron madres de la ciudad. ¡Allá! ¡Ah! ¡A dónde está? ¡No puedo darme aquí! ¡No puedo darme con ustedes! Cómo se llama? ¡ rescued! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Juli, dale, Juli! ¡Pra Wordo! ¡Dale, dale Juli, dale! ¡Dale Vir! ¡Dale Vir! ¡Dale Vicky, dale Vir! ¡Dale Vir! ¡Misela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espérate! ¡Marcá, cara! ¡Dale, Culi! ¡Dale, Culi! ¡Culi, mirá que sale! ¡Mirá que sale la dada! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, no más allá, medio voy! ¡Virginia arriba! ¡Ay, no más allá! ¡Está bien! ¡Dale Sasha! ¡Dale Sasha! ¡Sanile! ¡Sanile! ¡Ojo a las nueve! ¡Dale Sasha! ¡Dale Vi! ¡Dale Sasha! ¡Dale Sasha! ¡Dale Sasha! ¡Dale Sasha! ¡Un al palo! ¡55 al porcentaje! whoops ¡Hacen el cambio! ¡Dale, Juli! ¡Dale, Juli! ¡Vamos, Isen! Sasa, queda una afuera. Ojo, Sasa, que está adentro. ¡Dale, Juli! ¡Arriba! ¡Dale, 27! ¡Arriba! 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 ¡Ahora, caen! ¡Assacala! ¡Dale, esa cara! ¡Dale! 27, metete adentro metete, metete ahí está 27 27 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 35 35 36 36 38 38 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 44 42 46 48 48 48 48 49 49 49 ¡Háblame! 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 ¡Una la corte por la justa! ¡Ah, la gente! ¡Copravamos hermanos! ¡Busquame! ¡A la ventana! ¡Dale, Luis! ¡Dale, dale! ¡Chao! ¡Metite, metite, metite! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguida, seguida! ¡Mete, no me metes! ¡Vale, Sasha! ¡Vamos, sale! ¡Fuera, Sasha! ¡Venga! ¡Vale, dale, dale, salíne! ¡Aquí está, ya mete el cuerpo! ¡Dale, dale! ¡Veintisiete, esta! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Ve, no la canchera! ¡Dale, dale, dale! ¡Ve, no la mano puede poner en la boca! ¡Ahí no puedo! ¡Ve, no la mano! ¡Ve, no la mano! ¡Porque te duelen los ojos, Lina! ¡Me ¿Cómo se llega? Dormido una hora y ando a la escuela de la mañana. ¿Vamos a ver la escuela de la mañana? ¿Cómo es tu abuelo? ¿Hola? Ando a la escuela de las 7 de la mañana. ¿Cómo es tu abuelo? Y se va a bajar y se va a bajar. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu abuelo? ¿Cuál es tu abuelo? ¿Cuál es tu abuelo? ¿Qué? ¿Ya te ha dado un poco? ¿Anda con la abuela? ¿Qué me lleva a la escuela de la mañana? ¿Qué me lleva a la escuela de la mañana? ¡Adaca! ¡Porque no! ¡O en seatbeltas! ¡No Silicon! ¡Gracias! ¿Quién fue la otra fila? No, pará, la estoy esperando, pará La culi, después la van a chocar a la mía ¡Sáquenla! 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 Que la primera, la primera, la primera... y la... esa... esa veinticuete debe ser... ¡Queda la 3! ¡Queda la 3 libre! ¡Sáquenla sin la pieza! ¡Sáquenla sin la pieza! ¡Ya no hay verdad que no lo hayan! ¡Ah! ¡8! ¡Marcá la 3! ¡Ya vino la prima porque la primera acción la занera... ...y la otra no está en la pieza... ¿Cómo se llama la medicina? ¿Qué? 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 ¡Ajá! ¡Ojo acá! ¡Ojo acá! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo ha sacado! ¡¿No, estás ahí?! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.